En el municipio de Cunduacán, el delito de roba transeúnte ha disminuido en un 95%, esto debido a los operativos permanentes que se aplican a los motociclistas, informó Nidia Naranjo Cobian, presidenta municipal. Bueno, yo siempre he hablado del operativo de motos que tenemos hace más de ocho meses, y al no poder comprobar la propiedad, lógico que se recoge la moto. Algunos andan con placas, andan con casco, pero en realidad no son los dueños de las motos. Y ellos se disfrazan así para poder cometer delitos y que nadie los pare. Como en un 95%, antes teníamos 15 asaltos al día cuando llegamos nosotros, ahora mismo hay uno, dos, tres y a veces ninguno. Puntualizó que espera que la incidencia delictiva disminuya aún más con la llegada de la Guardia Nacional al municipio. Sí, apenas acaban de llegar esta semana, se están acomodando y todo, pero su sola presencia impone, ¿no? Porque bueno, son gentes que vienen ya directamente contra los delitos federales y pues a coadyuvar con la ciudadanía. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.